En el centro del país, Matagalpa ocupa un lugar privilegiado, un clima agradable, suelos fértiles y sobre todo el empeño de productores que apalancan la economía con la agricultura, la ganadería y ahora en específico con el cultivo del café que cobra notoriedad en esta fecha del año. Ya se ven frutos rojos, el grano de oro, con lo cual esperamos una excelente cosecha, mejor que el año pasado, a pesar de la crisis que nos ha pasado, las epidemias que nos han pasado, pero menos ahorita, Nicaragua no se ha detenido a producir. Cornelio Leyva Velásquez tiene varias fincas, cultiva frijol, café, tiene plantillos de pipianes, chile, ayote, tomate y otros rubros. El tiempo de esta siembra ha sido excelente porque hemos tenido un invierno de éxito para cada uno de nosotros los productores pequeños y grandes. Esto significa que la economía del país no va a perecer, verdad, por alimentaciones, verdad, porque aquí en Nicaragua, gracias a Dios, somos victoriosos, porque somos un país productivo, somos un país que los esforzamos. Nicaragua se ha destacado por proveer de granos básicos a varios países de la región centroamericana. Llevan el frijol de Nicaragua, por lo menos a El Salvador, y lo empacan, como es un país industrial, y ya dicen, el frijol de El Salvador, dicen, no hombre, no los equivoquemos, es el frijol de Nicaragua, porque allá están las industrias y nosotros se los vendemos. Cornelio aporta así a mantener abastecidos los mercados del país. Con imágenes de Erling Martínez, les informó Oscar Morales. Cornelio aporta así a mantener abastecidos los mercados del país.